...de Manía Rosa, en Semanera del Viento, criador cuartel, ángel, cariño, propietario, el criadero de la Villa, en Villa de Leiva, el parlamento de Guayacá, Monta, Bolsa de Mujeres, único ejemplar en proceso, en la torre. Es de mi peregrina, lo solicitamos acá en la mesa de la oficina. ¡Gracias! 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 Con el número uno, prodigiosa del ángel, registro de Adepas de Bogotá, 37 meses, color castaño, la hija de prodigio de Manía Rosa, en Semanera del Viento, criador cuartel, ángel, cariño, propietario, el criadero de la Villa, el criadero de la Villa, en Villa de Leiva, Monta, Oscar Gutiérrez, prodigiosa del ángel. ¡Gracias! 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 Con la idea que estamos ya para, esta cosa acá, el título mejor. Mejor Bozánca en proceso, prodigiosa del ángel, la hija de prodigio de Manía Rosa, en Semanera del Viento, riador cuartel, ángel, cariño, criadero de la Villa, en Villатели, la Bozánca, Monta, Oscar Gutiérrez. ¡Felicitaciones! Gracias.